La mancha de la tierra se vea la cuarta parte de esa mancha solar. Esa mancha solar, la parte de cuatro partes, está la cuarta parte de la tierra. La energía de la atmósfera solar está gobernada por las fuerzas magnéticas. La energía de la atmósfera solar está gobernada por las fuerzas magnéticas. La atmósfera solar está gobernada por las fuerzas magnéticas. La atmósfera solar está gobernada por las fuerzas magnéticas. La atmósfera solar está gobernada por las fuerzas magnéticas. La atmósfera solar está gobernada por las fuerzas magnéticas. La atmósfera solar está gobernada por las fuerzas magnéticas. La atmósfera solar está gobernada por las fuerzas magnéticas. Y la atmósfera solar está going in. La atmósfera solar está gobernada por las fuerzas magnéticas. Y, por institución, la atmósfera solar está gobernada por las fuerzas magnéticas. Y, por ejemplo, hablamos de involved in la atmósfera solar Nadie estaba en condiciones de entender qué cosa es lo que estaban observando. Gracias a, nunca, vimos que esperar prácticamente como 200 años para entender lo que realmente estaba pasando. Me refiero a las elecciones de masa coronal. Gracias a este gran experimento hecho en 1974, 75, 80, nosotros pudimos hacer observaciones continuas a través de un coronógrafo. Ese disco que nos simula un eclipse, estas fotos no son un eclipse, sino que con la vida de un coronógrafo, que es un aparato que me permite poner una pantalla que evita la luz de la fotósfera, de la parte más brillante del sol, me permite observar la corona. Y vemos cómo es que va cambiando esta estructura que nosotros en física observamos, que se indica corriente. Observen cómo va cambiando en el tiempo, empieza a generarse este halo, una estructura de baja densidad electrónica. Y eso da lugar a esto de acá. Se lo explica. Acá está. Y luego se rompe. Otro detalle por el que nosotros, desde la Tierra, era muy difícil de ver esto, es precisamente porque nosotros, como un coronógrafo, solamente podemos observar hasta esta región, debido a que la atmósfera es sumamente turbia. Yo necesito salir fuera de la atmósfera para poder observar todo esto. Entonces, por más que pudiera ser tres observaciones continuas de la corona, muchas veces ignoraba lo que estaba sucediendo a este nivel. Por lo tanto, era prácticamente imposible descubrir esto desde el aspecto de la Tierra, desde un observatorio solar de los padres. Entonces, gracias al solar, el observatorio de los espíritus solar, es que nosotros hemos cambiado nuestra forma de ver, nuestra forma de entender a nuestro astro. Aquellos que tengan interés, por favor, en estas hermosas imágenes y videos, les invito a que busquen esas dos páginas. La de arriba corresponde al SOHO, al Solar Geosférico Observatory, y el de abajo corresponde al Solar Dynamics Observatory, donde ustedes pueden observar y capturar las hermosas imágenes como las que esta vez estoy compartiendo. Y acá les muestro un hermoso video que sacó la NASA para ir a este día, para hablar del Sol. Quienes conocen la película 2001, Dicea del Minuto de Espacio, recordarán que es este hermoso, esta hermosa, mi mamá, Soundtrack, que está más vacía atrás de la cústula, y no la de atrás de la cústula, exactamente. Y es como van pasando las horas, el segundo. Lo que estamos viendo ahí es una imagen en ultravioleta extrema. Una imagen absolutamente inindisible a nuestros ojos, que nos muestra la dinámica de la corona solar. Y esto realmente ha modificado totalmente nuestra forma y nuestra capacidad de espíritu en el Sol. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.